Una votación del destacamento de bomberos con fuerte apoyo de efectivos militares del Batallón Nº 15 Mecanizado, del Batallón Sarandí de Ingenieros de Combate Nº 2 y del PESMA trabajó intensamente en la tarde de este día martes para controlar tres incendios que se generaron sobre la Ruta 56 entre el Batallón Sarandí de Ingenieros de Combate Nº 2 y el PESMA, sí, la planta de explosivos. Fueron tres pequeños focos pero que generaron alarma, alarma en las autoridades militares y también en todos aquellos que viven en la zona. Fue impresionante el fuego como rápidamente se expandió. Los bomberos, una dotación, un coche bomba con dos efectivos del destacamento de bomberos se hizo presente en el lugar y con el fuerte respaldo de los efectivos militares se logró controlar próximo a la hora 17 los tres incendios. Se trabajó intensamente y último en el que está más cerca, a 100 metros tan solo, de la planta de explosivos. Esto fue un aliciente para trabajar contra reloj y con mucha intensidad. Inclusive una empresa local floridense aportó una retroexcavadora para hacer mucho más ágil el trabajo. Por suerte se logró controlar rápidamente este incendio. Decenas, decenas de efectivos militares fueron los que trabajaron. Sí, la verdad que con estos calores ya lo habíamos venido y bueno, ayer estuvimos trabajando bastante también y hoy también, bueno, y si sigue así los días vamos a seguir trabajando igual. ¿Ayer fue a Cerro Colorado y acá a Florida? Exacto, sí. Exacto. Digo, ayer fue más bien monte, más difícil, pero también nos incurrió un gran trabajo ya desde mediodía hasta tarde noche estuvimos trabajando. Acá cercano al PESMA, esto fue lo que generó inclusive mayor alarma. Exacto, sí. Digo, por suerte también estuvo ayudando la gente del ejército. Digo que, y bueno, con el poco personal que teníamos nosotros también tuvimos y pudimos sofocar el fuego, ¿no? Pastura únicamente. Sí, sí, Pastura, sí. Sí, estuvimos trabajando también para el lado de San Andigrande, apoyando también al destacamento que está allí y a su vez también otros pequeños incendios, digo que luego de poder apagarlos concurrimos todos acá, ¿no? ¿Cómo están de recursos para afrontar este tipo de incendios así, que son simultáneos, que son grandes? Exacto, digo, nosotros si bien tenemos medios y personal, digo, hay veces que se complica por el tema de que surge más de un evento a la misma vez, digo, y hay veces que incluso queda muy lejos, ¿no? Como por ejemplo ayer 80 kilómetros, hoy hicimos más de 70, digo, entonces a veces se complica por ese lado. ¿Recomendaciones, jefe, para esta época que comienza? Exacto, sí, digo, y a su vez también recordar también que a partir del 1º de diciembre ya comenzó a regir el dedito del fuego, donde está totalmente prohibido el prende fuego y mucho más con esta seca que estamos viviendo hoy en día. ¿Esto puede haber sido originado así? Eso lo tenemos que estudiar, digo, y hablar conjuntamente con la gente que vino en primera instancia para ver y evaluar realmente qué fue lo que pasó.